La ciudad de Eugenie En 1990 como un hospital, en el 94 se transformó en un centro de naturaleza donde educamos a la gente para que aprendan más acerca de los aves de rapiña. Las aves de rapiña se caracterizan por los talones o las garras, agarran sus presas y las desgarran con el pico. Comen particularmente carne. Entonces tenemos aquí en el centro águilas, tenemos halcones, buitres y búhos de todos tamaños. ¿Y qué especie tenemos aquí específicamente? Bueno, este pájaro que tenemos hoy se llama el halcón peregrino y es uno de los animales más veloces en el planeta. Y este pájaro es un cazador por naturaleza y es tan solo uno de las muchas especies de estos animales que tenemos en exhibición. Aquí tenemos una gran variedad de halcones, águilas y otras fascinantes aves de rapiña. ¿Y están abiertos todos los días de la semana o dónde puede encontrar la gente más información? El centro está abierto de martes a domingo, las horas de invierno son más cortas, cerramos a las 5 en el verano, está abierto hasta las 8. Y pueden encontrar más información en eraptors.org. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy, a ambas un lugar en realidad ahí en la naturaleza, les recomiendo venir a verlo. Nos vemos la próxima en Pulso H. ¡Gracias!